Aleluya Ya se voy a silbar el tren, ya no tarda en pasar Ya se voy a silbar el tren, ya no tarda en pasar Es un tren muy especial De reinada celestial, donde viene a mi Jesús, el que vieno a llevar Es un tren muy especial De reinada celestial, donde viene a mi Jesús, el que vieno a llevar Música Este tren espiritual es un tren muy especial Este tren espiritual es un tren muy especial Que viene llegando ya Oye que no se olvida, son los tiempos ya cumplidos En que Cristo volverá Que viene llegando ya Oye que no se olvida, son los tiempos ya cumplidos En que Cristo volverá Aleluya Oye adiós Oye adiós Oye adiós Oye adiós Gracias.